Hola amigos, antes de empezar con el vídeo tenéis la página de Eneva Donde se puede tanto comprar como vender productos de videojuegos La verdad es que tenéis bastantes productos de todo, ¿vale? Aquí tenemos tantos productos físicos, bueno, tenemos Aquí Eneva tiene tantos productos en físico como por ejemplo Las Oculus, juegos, en fin, un poquito de todo Mamma mia, juegos para la PSP No la fijan eso, ¿verdad? Pero bueno, como veis aquí en esta sección tenemos de... Bueno, tenemos, tienen Claro, que ya me siento parte de Eneva porque llevo ya muchos años con ellos Pero bueno, es normal Tienen cosas de PS5, Play 4, Play 3 Tienen de Xbox, tienen de todo, ¿vale? Y si no te gusta nada de lo que ves, nada amigo, no pasa nada Porque obviamente tienen tarjetas regales Tanto para Play como para Xbox Tienen de Google Play, de Amazon y todo mucho más barato ¿Vale? Simplemente eso Amigos, Eneva es 100% seguro Que me lo pregunta gente y tal Y amigos, es totalmente seguro Yo compro aquí todos los videojuegos Y a mis amigos les recomiendo siempre comprar aquí Así que todo perfecto Y de hecho a mis amigos les digo ¡Eh, tú! Espero que tengas mi link puesto justamente ahí en el marcador ¿Vale? Porque así me ayudas a mí a... Yo sé seguir con Eneva como tal, la verdad Ahí con mi link de referido Sin más amigos, bye Muy bien chavales, se cremelo Y estamos en Remusix Amigos, en la temporada número 3 Se anunció, bueno a ver Se anunció hace unos días Pero se confirmó que vendría Un nuevo dispositivo en defensa Justamente para bloquear La visión a los drones Lo estáis viendo justamente de fondo Y se vería tal que así ¿Vale? Si le damos un momentito para atrás Podemos ver como por ejemplo Maestro es uno de los operadores Que tendrían Aunque no está confirmado Porque puede ser que luego digan Vale, pues no lo queremos En este operador Lo tenemos en el otro Pero bueno, como veis Se pondría el aparatito en el suelo Y para la persona No se vería nada diferente No se vería algo raro Pero para los drones De los atacantes Sí que se vería diferente Como justamente vais a ver Como una especie de pantalla Esto obviamente Creo que va a ser bueno Para, por ejemplo Hacer pequeños baiteos Tanto con el tema del maestro Que puedas ocultar información Para los drones Como por ejemplo También hacer un poco de baiteo Con los drones de Mozzi Como vamos a ver justamente aquí Me parece una idea bastante guay Obviamente no creo que cambie A ver, va a cambiar un poco el meta Así que es cierto Es decir, la manera de como se juega Actualmente a Remus y Sitch Porque obviamente No vas a poder hacer Todo lo que haces actualmente Con un drone Porque con el drone Aparte de ver O escuchar mejor dicho La información que tienes También observas También ves Que ocurre Que en este caso Como estáis viendo Esto servía para ocultar Ciertas cosas ¿Vale? De la mirada De los drones atacantes Me parece bastante guay La verdad Este objeto Esto Este dispositivo como tal Ya se filtró hace algún que otro mes En su momento No me gustó demasiado Hoy Cuando lo veo Pues más de lo mismo No es que sea algo que digas Jugar, voy a utilizarlo De momento Yo Vale, yo Yo Vale, pero claro Yo es que mi forma de jugar No tiene que ver con Ocultar aparatos y tal Yo no lo veo tan útil Como podría haber sido otras cosas Pero bueno Lo dicho En defensa No suelo estar Cogiendo cámaras Ni Como por ejemplo No suelo estar esperando A los mozis Para no sé A ver Para mí esto Me parece una pérdida de tiempo Personalmente O sea Poner una trampa en el suelo Para coger un drone Pues no lo sé La verdad Entiendo que obviamente Es un poco de Es eso De para baitear Para hacer un poco de cebo Pero A ver Que no es que te vaya a dar la ronda O al menos eso creo Pero bueno Si que creo que puede ocultar información Y la información Es muy útil Pero bueno ¿Qué os parece este dispositivo? Está guay ¿Vale? Me gusta que vaya metiendo Cada X tiempo cosas Así que por mí La verdad Gente Vídeo cortito Déjame en los comentarios Que os parece este nuevo dispositivo En defensa Y sin más Es que no puedo decir mucho Por cierto Creo que se me ha hecho ver Como que tiene dos o tres No sé Si tuviera dos o tres Si que podría verlo Algo interesante Sin más que tuviera uno No sé La verdad Si solamente tuviera uno Me ha parecido un poco Poco mejor Ah mira Aquí pone Mira aquí Bueno claro Aquí pone que tiene Dos más ese tres A ver Entonces si vas a hacer una pantalla grande Por el punto En las puertas Para que los drones tengan que entrar Y eso es otra Los drones pueden pasar por ahí O solamente es algo visual Es decir Es una pantalla visual En plan de que Simplemente Puedes saltar por encima de eso Con un drone y ya está O los drones no pueden entrar por ahí Si los drones no pueden entrar por ahí Me parecería ya bastante guapo Eso sí que me parecería bastante bueno Que no se pueda ver Bueno Vale Sin más Vale Está bien Pero tampoco es algo que vaya a utilizar yo En gran medida O eso creo Al menos ahora De momento Vale Esto tienes en cuenta Que se va a sacar en la temporada Número 3 Es decir Dentro de unos Pues Hostia Pues unos Entre 6 y 9 meses Más o menos Prácticamente sí Entre 8 y 10 meses Más o menos Pero bueno Amigos Simplemente eso Un placer Vamos a seguir en el vídeo Y te voy a hacer más y mejor Hoy Todo lo relacionado Vendrá con el tema De la temporada 3 De Rainbow Sixage Año 8 Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Querés seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo